¿Cuál es la hora de esta acreditación que continúa o qué es lo que, digamos, gana un colegio acreditado? Este proceso no es corto, es largo y al final lo que reciben las escuelas es la acreditación, que es un reconocimiento que hace el Estado de que esa escuela está trabajando sus procesos con calidad y está permitiendo que sus estudiantes aprendan. Eso es lo primero. En segundo lugar, en el caso de los colegios públicos, ahorita, a lo largo de su proceso, ya vienen logrando apoyos. Por ejemplo, tenemos un convenio con el Fondep, mediante el cual las escuelas públicas van a poder participar en concursos para poder implementar las mejoras que necesitan, en infraestructura, en capacitación, etc. Ahora, si bien es cierto que el IPEBA otorga esta acreditación porque cumplen los requisitos y logran pasar todas las etapas, ¿después de la acreditación se continúa con el seguimiento de estos colegios para que no descuiden esto que han ganado y que de repente decaiga un poco la educación? Claro. Justamente, el IPEBA, cuando una institución decide entrar al proceso, ya está en el proceso de autoevaluación. Hasta que logre su acreditación, IPEBA tiene un sistema de monitoreo que los va acompañando para ver cómo están avanzando, qué dificultades tienen y poderlos ayudar para que continúen su proceso hasta que logren la meta de acreditación. Una vez que se acreditan, la acreditación tiene cinco años de vigencia. A lo largo de ese periodo, la escuela tiene como responsabilidad mantener los dos estándares en el nivel logrado y IPEBA los monitorea de manera aleatoria. A nivel nacional, IPEBA tiene la responsabilidad de acompañar a estas escuelas, tanto durante su proceso hasta que logre la acreditación como después de él, para que mantengan el nivel logrado. Después de estos cinco años se vuelve a evaluar a la institución. Así es. Una vez que terminan los cinco años de la vigencia, la escuela puede pedir una reacreditación. ¿Puede usted darnos ya, digamos, un criterio o cómo ve, digamos, esta institución que está visitando hoy día? ¿Hay alguna, digamos, previa evaluación o algo por el estilo? Previa evaluación, como tú lo has dicho, y la evaluación solo observando la infraestructura externa sería muy subjetivo. La infraestructura que yo observo externa es muy bonita, muy acogedora. Hay diferentes indicadores que exigen nuestra matriz para poder definir si es que en realidad el servicio se está brindando con calidad y entonces hay que aplicarle evaluación. En primer lugar, ellos están ahorita ya en su autoevaluación y ellos serían los que mejor podrían decir cómo están. ¿Tienen previsto visitar otros colegios de la región al menos? Tenemos, como te decía, un sistema de monitoreo. Aquí en la región Lima Provincias tenemos dos escuelas. Esta que es privada, Inmaculada Concepción, aquí en Guaura, y otra en Cañete que tiene por casualidad el mismo nombre y es pública. Entonces tenemos una pública y una privada en esta región. Y entonces tenemos dentro de nuestro sistema de monitoreo el acompañamiento. En este momento lo estamos haciendo virtual para estas dos y va a llegar un momento en que los vamos a convocar a una reunión de comisiones de autoevaluación para que intercambien experiencias y los podamos ayudar a seguir avanzando en su proceso. Debo de agradecer por este encuentro, por esta entrevista y también invitar a otras escuelas de la localidad, de la región para que se unan a este proceso, decidan iniciar sus mejoras y que estén seguras de que nosotros los vamos a estar acompañando. ¡Gracias!